Equipo Verde coge el culo y volvemos al equipo Rápido chicos, rápido, rápido, rápido No vale rojo, has tocado, no vale, vuelve a ganicio Venga equipo verde, si lo consigues te dejo pasar Vamos, bien Cuidado Venga, cinco saltos y un golpe, vamos a vivir, eso es Nada fácil da Emil, nada fácil es acabar de con ahora Venga, vamos para esta chica Nada, 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 para adelante, dos puntos de al siguiente Venga, vamos, rápido, rápido, rápido Bien rojo, venga, vale, bien, pasa, pasa Verde, perfecto Vamos, vamos, rápidos y pesados chicos, eso es, lo lleva bien rojo, muy bien Venga, otra más Venga, no has tocado aún, no pudo ser Bien rojo, bien, bien, bien rojo Bien rojo, bien, bien rojo, bien rojo